En el Consejo Constitucional, la Secretaría de Organización, que la tenía Ramiro Prealé, muy importante, muy importante, gran organizador del partido. Había una sala de actos, donde ayer la torre inició unas conferencias. Bueno, que yo recuerde, ese local funcionó hasta el 25, hasta el 26 de noviembre de 1934. Cuando falló la madrugada del 25 de noviembre, el golpe del Agustino... Cerca de su cumpleaños. Claro, el golpe del Agustino... Con los muchachos de la Fagen, un comedor popular, porque Benavides, imitando el APRA, hizo los comedores populares, algunos, abajo del puente, me acuerdo. Después comí en mi casa, y luego salí al partido, ya no regresé. Entonces, ahí termina el segundo local del partido, la calle Pobre. Frente a este local, está el que yo te he señalado, que es de la Federación Apriza Juega. La persecución duró 11 años. De 1234 a 1245. A 1245, ya con libertad, llegó Gustavo Márquez. El local del partido funciona en la calle de Chota. En unos altos, que eran la propiedad y la residencia de los sacos miloquesadas. El padre de los cuales se dio esa casa. Ese local que se convocaba diciendo Chota Izquierda. Chota Izquierda. Este fue el local que se dio por la familia Saco, miroquesada. El viejo Saco había sido anteaprisa, en época, la primera época de Sanchez Terro. Pero los hijos le resultaron todos aprisionados. En ese local, ¿más se reunía la juventud? Poco, poco. Ya. No. La juventud... Íbamos jóvenes, pero dispersamente. Ya. No como organización. No era un local muy grande, tampoco. Tampoco. Era un Osalto, me acuerdo. No sé si los bajos también se van. La organización juvenil de esos días, la juventud aprisa peruana, que se reunía ahí, en ese local. Y también en un local más pequeño que había en Washington, perdón. No, en la plaza San Marfín. En la plaza Marfín. Ahí fue el local. Haciendo un paréntesis, compañero Armando, había un local que le llamaban La Mutua. No, pero eso, perdón. Eso fue en el 46. Ese local fue del sector primero. Ah, no era un local del partido, no era ya, ok. El sector primero, pero fue un gran local. Era más grande. Porque fue, había sido un cinema, La Mutua. Yo hablé ahí. ¿Dónde estaba ubicado ese local, compañero? En el cuartel primero. Ya. Sector primero. Un día te puedo decir, en la calle, revisando los planes. En la tribuna de esa época se mencionan de algunas reuniones importantes. Claro. Y se convocaban al local de La Mutua. Claro, hubo un congreso de mujeres. Exacto. En el que hablaban solo mujeres y yo. Ajá. Vaya por términos de hablar. Bueno. También en esos años 46 hicieron las más grandes asambleas nacionales de secretarios de organización. Ajá. Que se hizo en la playa Buhama y terminó en este local. Esa oportunidad fue el embajador de la Argentina y otro embajador invitado por allá. Y allá explicó cómo debía constituirse la organización del partido porque un secretario de organización que después de feccionó el 48, el compañero entonces, Hernán Boyo Allende, quiso aplicar a la organización del partido la tesis del espacio-tiempo histórico y salió un ganimatías espantoso. Tanto que después de explicar Boyo en esta asamblea, la teoría que le había puesto, dijo, este es Galimatías. Compañero bueno, en el año 46 se inicia en la tribuna una gran campaña para una colecta. Claro. Cuéntenos algo de eso, compañero. Ahí es donde te recomiendo. Yo ya no lo puedo hacer. Te busqué en las escrituras de Alfonso Garza, que se formó una empresa en la cual estuvieron a Hipólito Alfaro, León de Vivero y otra persona más. Quizás encuentre algún nombre raro. Quizás, no sé. Este local lo tuvimos hasta el 3 de octubre de 1948, cuando vaya la Revolución de la Armada, que es ocupado. Y se convierte en colegio. Viene el gobierno de Prado, segundo gobierno de Prado, 1956, y ese local es devuelto meses después al partido. Eso es lo que yo puedo contar. Compañero Armando, en el local del partido que nosotros hemos conocido, encontramos no solamente el comedor, talleres de electrónica, talleres de pintura, talleres de oratoria, escuelas de dirigentes, los jurós del sindicato. No, nadie lo seca. Había la biblioteca, es lo que le quería preguntar. Y obviamente en la Casa del Pueblo se veía una efervescencia y una actividad hasta las 11, 12 de la noche. Era un centro de educación. Y radiación de cultura. Y haciendo honor a una persona bastante olvidada, al teniente de Montanera, que se sublevó en el 41. Entonces, las actividades que se desarrollaban ahí... El local era un centro de educación. Y además, ahí en la torre nunca fallaba. Vamos a tomar algo. 77, 80, muchos líderes estaban en el partido, inclusive en una oportunidad acompañamos al compañero Ramiro, a la avenida Alfonso Sudarte. Todos desplazábamos ahí. Acompáñenme a tomar mi colectivo, decía. Y usted también. Yo como secretario de propaganda y de organización, tuve mis oficinas en el partido. Y como secretario general, también en el partido. Y estaban casi todos los días. Ahí en la torre, iban todos los días a la crematura. Casi todos los días, de los de época. Bueno, después viene... Yo le digo, salió del 56. Ahí en la torre, le dio vida al APRA y al partido. Desde ahí no se cerró el partido, salvo cuando Velasco da el golpe y pone tanques delante de Alfonso Sudarte. Y por unos días. Y por algunos días. Y en la época de Fujimori, que también le pone tanques y se cierra por algunos días. Ya terminó. Muy bien, compañero Armando. Me perfecto.